Que bonito el becuquito, cuando regula la flor, cuando regula la flor, que bonito el becuquito, que bonito el becuquito, cuando regula la flor, cuando regula la flor, que bonito el becuquito, yo estoy que me derrito por colocarme en tu amor, por colocarme en tu amor, aunque sea por un ratito. ¡Gracias! ¡Gracias! Música 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 ¡Bravo!